Mi infierno se resume en cervezas del día, fumar por la ventana viendo a la policía Gente que no fía porque nadie paga, bandas organizadas como una plaga Tu rap de bacala no sé quién te lo ha enseñado, hoy mucha puta se lanza al mercado Nada se improvisa, todo está copiado, pero tranquilos que chalifa ha llegado Yo hago rap and rock, yo hago rap and rock Daría lo que fuera, por joder la vida a un tipo cualquiera Sea donde sea, que no esperen nada más de mí Yo fumo tabaco de este serfil, aquí Trán Chernobyl, Litrona Lager Fumando Chester y mangando camel, esto es la calle y sus logaritmos Encerrado, escribiendo himnos Noche alcohol, fiesta y mierda, el chalifa toma las riendas Bienvenido y que se jodan, aquí donde dan las toman Noche alcohol, fiesta y mierda, el chalifa toma las riendas Bienvenido y que se jodan, aquí donde dan las toman Rapeando con guitarras lo mejor que vas a hacer Ir corriendo y hostiarte contra la pared Lo siento mucho si yo no escucho ¿Qué quieren de mí? Si no soy así Yo hago rap and rock, yo hago rap and rock Yo hago rap and rock, yo hago rap and rock Yo hago rap and rock, yo hago rap and rock Yo hago rap and rock, yo hago rap and rock Yo hago rap and rock Yo hago rap and rock, yo hago rap and rock